Escribir de más en Twitter puede traer problemas incluso legales. El último caso lo ha protagonizado el líder del grupo Defcon 2. El cantante ha sido condenado a un año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. Pero este no es ni mucho menos el único caso, como él existen otros muchos, en los que estos 140 cráteres acaban en los tribunales, te dejan sin trabajo o incluso provocan un conflicto diplomático. Una simple broma de dudosa gracia puede generar, como en este caso, que te echen de tu empresa. La primera norma es sencilla. Sí, todos la sabemos, pero hay que repetirla una y otra vez. Uno de los problemas que tiene Twitter es que piensas que es una conversación privada entre tú y un grupo de amigos y siempre te olvidas que esa conversación es una conversación pública y que además se puede expandir. ¿Por qué una calumnia o una injuria dicha en Internet tiene mayor sanción? El Código Penal prevé que determinados delitos, si se cometen con publicidad, como es el caso de las redes sociales, tienen una pena superior. Tienen un plus de penalidad por ser público. No es lo mismo que yo te injurie a ti que lo haga a través de una red social que lo conoce todo el mundo. Es una pena civil, pero se puede hablar de cárcel si la broma, como hizo este joven, contiene palabras mayores. El penal o si es penal o si es civil va a depender de la gravedad del hecho. Las amenazas según la gravedad pueden llevar penas privativas hasta dos años. Gente normal que se entusiasma en este patio virtual, aunque también hay ejecutivos que buscan seguidores sin mucha cautela. Directivos de empresas han manifestado opiniones personales a través de su tuit y luego se les ha relacionado con la empresa y eso ha provocado en muchos casos hasta boicots por parte de los consumidores. Hasta él y sus disparos en la red han metido en un problema al país más poderoso del mundo. Estos caracteres sobre China fueron contestados por el país asiático, el primer conflicto diplomático y eso que todavía no había tomado posesión de su cargo.